Mucha atención, Cable Noticias está en capacidad de confirmar que el Ejército de Liberación Nacional acaba de liberar al padre del jugador de fútbol Luis Manuel Díaz, secuestrado en Barrancas de la Guajira el pasado 28 de octubre, junto con su esposa que fue liberada horas después. La liberación del padre de Lucho Díaz se concreta en manos de la Comisión Humanitaria de la Organización de Naciones Unidas que se desplegó. Hasta un punto, unas coordenadas entregadas por la guerrilla en la Guajira, un punto acordado. También se tiene información que va a ser trasladado hasta Valledupar, donde se encuentra el hospital más avanzado para poder hacer la revisión pertinente y determinar el estado de salud. Si el estado de salud es óptimo, inmediatamente será trasladado hacia la Guajira, donde también lo esperan su familia y toda la población que durante 12 días ha estado pidiendo que sea liberado por el Ejército de Liberación Nacional. Aún no se tienen imágenes, pero fuentes confiables han confirmado que ya se encuentra liberado y que ha sido entregado a la Comisión Humanitaria. que ven ustedes estas imágenes de hace algunos minutos. Se desplazaban en el helicóptero hacia el punto en la zona de la Serranía de Perijá, en la frontera con Venezuela, donde se encontraba Luis Díaz en compañía de sus captores o integrantes del Ejército de Liberación Nacional, que lo han entregado también debido a las presiones que se ha hecho a nivel nacional e internacional. Por supuesto, es una noticia que está en desarrollo. En minutos estaremos entregando más detalles sobre la liberación del padre de Luis Díaz, el señor Luis Manuel Díaz, que ya confirmamos se encuentra libre, se encuentra en poder de las personas, de estas personas que ustedes ven allí, de integrantes de la Organización de Naciones Unidas y de la Iglesia Católica, que abordaron ese helicóptero, esa aeronave que llegó hasta la zona de selva, en coordenadas que se desconocían o se desconocen hasta este momento. Una zona que el ELN pidió que fuera desmilitarizada y que también ha manifestado que se habría retrasado la entrega del señor Díaz precisamente por la presencia de los sobrevuelos de aeronaves y la presencia militar. Una vez se desmilitarizó la zona, se concretó el lugar, el punto de encuentro para hacer la entrega solamente a la misión humanitaria que la Organización de Naciones Unidas comenzó a liderar. Posteriormente, se espera que en cuestión de minutos esté regresando a este punto donde ustedes están viendo que partieron para ser trasladado a recibir asistencia médica y determinar su estado de salud. A nivel internacional, esta es una noticia que ha sido importante debido a la importancia que tiene Luis Díaz como jugador, el representante de Colombia en canchas internacionales. Nos confirman que el helicóptero ya se encuentra camino a Valledupar para traer a Luis Manuel Díaz precisamente a este punto, como se lo habíamos mencionado. Un punto importante, porque allí es donde se encuentra el hospital más grande, con mayor asistencia médica, que puede evaluar el estado completo de salud del señor Díaz. Recordemos que tiene 12 días que está en poder de la guerrilla, que está en zona selvática, aunque nos han dicho que es un baqueano en la Guajira y conoce también de sobrevivencia, pero es importante que sea evaluado por los médicos, por personal calificado que verifique su situación. También la zona en Valledupar se encuentra presencia de las autoridades, hablamos del ejército, del grupo GAULA de la Policía Nacional, quien ha permanecido en este lugar, en toda esta zona. Y también en la zona de Barrancas de la Guajira, donde se ha desplegado un operativo especial para poder recibirlo y que se concrete lo que todos habíamos esperado, que es ese reencuentro con sus familiares. También se espera información desde Europa a ver si Luis Díaz y Lucho Díaz hablará sobre la situación que ha vivido en los últimos días. Recordemos que su equipo le ha dado también apoyo moral y algunos futbolistas también han expresado su solidaridad en este caso que ha conmovido la opinión pública nacional e internacional. Confirmamos entonces la noticia a esta hora aquí en Cable Noticias. El Ejército de Liberación Nacional ha liberado al padre de Luis Díaz, al señor Luis Manuel Díaz, y ya el helicóptero se encuentra con la misión humanitaria que lo fue a buscar de regreso con él hasta acá, hasta Valledupar, donde va a ser entregado el personal médico para que sea evaluado. Información que está en desarrollo, que estamos transmitiendo completamente en directo para que ustedes conozcan los detalles de esta liberación.